La estación de Transmilenio más cercana a San Victorino, en el centro de Bogotá, se encuentra sitiada por los ladrones. Los delincuentes se avalanchan contra sus víctimas simulando tumulto y les roban sus celulares y dinero a través del llamado cosquilleo. Juan Carlos Bardo, ¿qué están haciendo las autoridades? Daniela, buenas tardes. Las autoridades, específicamente la policía, tienen una fuerte presencia en San Victorino, de la Caracas hacia arriba, todo ese sector comercial gigante del centro de Bogotá. Pero el problema radica en esta estación, en la estación Jiménez, precisamente allí es donde se presentan los hurtos y donde son abordados los comerciantes y las personas que traen el dinero para hacer las compras. Muchos de ellos se bajan de Transmilenio, pero no alcanzan a llegar a Transmilenio porque simplemente los delincuentes, a través del cosquilleo, les quitan sus dineros, su dinero y pertenencias. Los robos se presentan a diario en esta estación de Transmilenio de la avenida Caracas con calle 13. Varios de los delincuentes permanecen en la entrada sur. Allí esperan a sus víctimas sentados en las barandas. Cuando alguno de ellos decide atacar, como en este caso esta mujer, pide apoyo a uno de sus cómplices con un rápido toque. Siguen a la persona basados en su nivel de vulnerabilidad y más adelante las roban. Rapan, roban celulares. Ayer le robaron la cadena a un señor y un celular en un carro. Y sacan, por ejemplo, a los que intentan, digamos, ayudar un poco, sacan cuchillo y pues vuelve, torna muy peligroso. Los integrantes de las bandas de ladrones simulan ser pasajeros de Transmilenio y se camuflan entre la gente, a la espera de una víctima a la que se le abalanzan en grupo para distraerla con empujones mientras le roban sus pertenencias. Son grupos pequeños, por ejemplo, cinco, grupos así de cinco, de seis. Ahí también se esconden mucho los que roban en la 13 celulares. Ahí roban bastante celular. Este sujeto es uno de los campaneros. Su trabajo en coordinación con sus cómplices que se encuentran dentro de la estación es señalar a las posibles víctimas. Varios de ellos inclusive intentan tapar sus rostros para evitar ser identificados. Tienen claro que por esta época miles de comerciantes llegan con mucho dinero al lugar para caminar hacia San Victorino y hacer las compras que les permitan surtir sus negocios. Ya en San Victorino hay una importante presencia de la policía. Sin embargo, varios de los compradores aseguran que hay que tener mucho cuidado para no ser víctima de hurto. Mirar que no le atraguen los bolsillos, que no hagan el famoso cosquilleo. Andar en grupo y estar muy pendiente de quién está al lado suyo. Ando pendiente de mis bolsillos, ando pendiente de la misma gente y la verdad es que sí se siente un inseguro. Miles de personas visitan por estos días el comercio de San Victorino. Muchos de ellos comerciantes que portan grandes sumas de dinero en efectivo. La recomendación es lo que decían anteriormente, tener mucho cuidado personal, especialmente con el celular y con el dinero, que es el objetivo de los delincuentes. Entre tanto, la policía metropolitana no se ha pronunciado sobre el tema. Juan Carlos Pardo, desde el centro de Bogotá, Noticias Caracol.